¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Antes que nada, Angelito, las gracias a Mariana Abrey públicamente. Muchísimas gracias Mariana, sos un ángel. Muchas gracias, de corazón. Muchas gracias. No sé qué pude haber hecho que te haya salido bien, pero supongo que en realidad... No, no, me asustaste con el doctor. La esposa del gerente, que es un camión literalmente de 200 kilos. Tiene un marido que creo que es mucha arena para su camión. Y creo que la señora está con un ataque de ira y de celo ya hace... Desde que comenzó la cuarentena contra mi persona, porque no es la primera vez que me golpean. No, no es la primera vez que me golpean. Un día fui al súper y saltó la señora rellenita, la vaca voladora. Yo quiero saber dónde está el colectivo de actrices por violencia de género, porque me molió a palos adentro del supermárquez. Yo estaba haciendo la fila en el kiosco para comprar un chocolate. Y lo repito, era el número 12 en la fila, el número 13 en la fila. Y bueno, y de repente viene este tanque australiano, me zamarrea, me gira mirando hacia Santa Fe. Y el marido comienza a golpearme de nuevo, por órdenes de ella. En lugar de decirme a mí, ¿qué hice? ¿Por qué no se pregunten? Preguntan, ¿qué hicieron ustedes? ¿Nosotros? Yo queso cremoso no como, yo como brío nada. Mejor que empiecen a poner en las góndolas, queso brío, porque yo queso cremoso no como. ¿No te gusta? Miren un video, León. Lo lamento, que muestren el video cuando me golpean también. Entonces, es una causa plantada, digamos. Ni los dos quesos, ni los edulcorantes, ni el ajo. André y Paco, qué linda te quiero. Lam, 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 lam. Lam, te quedaste muy caliente, muy hot. Me parece que vos, que vos estás queriendo, la tabuada está queriendo sex, baby. Sí, ¿no? ¡Sex! Lam, lam. Hace más de 20 días que me viene hostigando, me grita, cheta, macrista, gringa de mierda. Te acusaban de robar diarios, sifones, cremas. Cremas. Oh, yo soy Bonnie y me falta clave, baby. ¿Tomás soda? Soda tomó. Tomás ya dijo que te agarraron. ¿Qué? ¿Soda tomás? ¿Porque eso queremos o no dijiste que no? No, soda con vino. Lourdes toma soda con vino, por ejemplo. No, yo no tomo alcohol hace un año, más de un año. ¿Hace un año lo dejaste? ¿Por qué? ¿Y qué tomás? Diarios tampoco, no. No le odio, tomo una Light 7. ¿Esa la apagás o te llevas latitas del súper? ¿Latitas de qué? Ya ni da, déjate joder. Del aire través del morro. Bueno, pero me molesta, le está diciendo gorda a la señora del supermercado. No, yo se estamos tratando de desandar. A ver, ¿qué querés que es un tanque australiano? ¿Qué querés que diga no léxica? Porque me refiero a ser un tanque australiano y no ser chorra.